Te das cuenta de que los personajes los creas tú, que el único, el único, ¿cómo era la canción de que justo fui al concierto de Mago el viernes siendo rayado? Digo, el sábado, este, que tú eres, tú eres en la vida tu único autor, ¿no? Tu único actor, en el sentido de que tú eliges si, si tienes este, este inception contigo mismo y es como de, ah, ok, este dúo hace esto, este hace esto, y eres, y eres tú mismo, güey. Entonces, eh, empiezas a darle esa densidad a cada uno, y en los momentos en los cuales los, los manejas, los llevas a cabo, güey, los utilizas más bien, ¿no? Que es como de, ah, ok, hoy toca, no sé, güey, vamos a hacer una colaboración con María José, güey. ¿Sabes? De que te programas y ya, tatatat, escribes algo que puedas, que te represente a ti, que tenga tu esencia, que quieras decir, y al mismo tiempo que pueda ir de la mano del mundo de ella. Entonces, como que ya empiezas a jugar el juego, güey. Luego, vamos a hacer, vamos a hacer una colaboración con, no sé, güey, Pressive, que es una banda de Guadalajara también que hace como New Metal. Ok, ¿sabes? Y ya, pum, escribes una cosa a partir de ahí, o sea, son personajes, son máscaras, perdón, perdón. Este, y me gusta, me gusta jugar con, conmigo mismo hoy en día. Antes sufría, sufría mucho, güey. Sufría como de, no mames, no tengo una esencia, o sea, no, no tengo un, un sonido, güey. Y sí, claro que lo tengo, güey. Totalmente, güey. Totalmente, güey. O sea, sabes que soy yo en las rolas que yo hago, pues. Porque las hago desde una intención que sé que soy yo, es conectado. Pero como afuera es como de, no, has hecho, has hecho pop, has hecho colaboraciones con metal, has hecho rock, güey. Who are you, ¿no? Y es como de, güey, soy todo. Todo. Y todos somos todo. Exacto. ¿Sabes? Yo soy tú y todos somos todo. Entonces es como que ya te quitas ese pedo de encima y dices, solo quiero ser, solo quiero existir, güey. O sea, expresarme y, y que el, y que lo que yo deje en, en, en legado energético sean mis rolas. Gracias.